Análisis de bitácoras de llamadas, videos y pruebas testimoniales fueron algunos de los elementos que tomó en cuenta la juez Cuarto de Paz de San Salvador para decretar instrucción formal con detención provisional para los hermanos Oscar Humberto Delgado, Samuel Elías Delgado y el agente del 911 Santos Hernández. Los tres acusados del homicidio agravado en perjuicio de Ramón Curi, quien fue asesinado en abril del 2018. La sentencia fiscal está completamente satisfecha, de hecho esa era la propuesta y la seguridad que traíamos, porque consideramos que la investigación y el requerimiento planteado es coherente con el resultado que la señora jueza ha resuelto. La fiscalía aseguró que en la siguiente etapa podrían salir a relucir más implicados, un crimen que no fue circunstancial, fue planificado. En este momento, si fuera ese el caso, serían diligencias iniciales de investigación estimados y la ley me prohíbe dar información al respecto. También aseguraron que investigarán como el arma de fuego utilizada en el asesinato de Ramón Curi fue sustraída de la División Técnica Científica de la Policía Nacional Civil. El arma fue incautada en el año 2011. El caso de dónde, quién la retiró y todo eso son los elementos que están, para eso hemos pedido la etapa de instrucción, para poder aclarar e incorporar al juicio esos elementos que hoy la jueza denotó y recomendó a la fiscalía y lo haremos como ella lo ha pedido. Los abogados defensores prefirieron mejor guardar silencio. ¿Van a continuar apelando a esta situación que ha dado la jueza? ¿Su aprobación es abogado? En seis meses, la Fiscalía volverá al tribunal para presentar más pruebas, en contra de los autores materiales intelectuales del crimen del empresario y dirigente del partido PSN. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.